...en generales que nos hay que ver... ...de estar un poquito más, pero donde estamos en el mapa general del trabajo... ...y... ...y... ...y la tengo acá y así... ...vale... ...está hablando de... ...comunicación... ...comunicación de ciudad... ...exactamente... ...cuál fue el compromiso del acuerdo que se le daba de las instituciones... ...el primero de ellos fue que quitaron un instituto de la provincia de Nelgen... ...una terminal para que los ciudadanos puedan utilizarla... ...y ser asesorados de ese municipio... ...habiendo cosas... ...podría ser una terminal en ese municipio... ...pero cuando los municipios la tienen hasta las 13 horas... ...entonces también otra cosa que se acordó... ...que no fuera fácil de las municipalidades... ...poder... ...ordinar por algún otro organismo... ...comunicación... ...estos para poder llegar... ...llegar... ...con la comunicación de la plataforma... ...para que los ciudadanos... ...que los ciudadanos puedan utilizarla... ...en los lugares más dejados de la provincia... ...o más cercanos... ...pero si ustedes lo tienen conectividad... ...¿sí? ...para que los ciudadanos... ...es... ...otro de los... ...de los acuerdos... ...¿sí? ...es que... ...hay una instancia de discusión... ...masiva... ...a los ciudadanos... ...para... ...prender... ...y apropiar... ...el uso de la plataforma... ...hacer... ...está bien... ...por la fuerza... ...que... ...tiene... ...los servicios... ...los productos... ...que sería... ...la plataforma... ...que es... ...un lugar... ...es... 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 ...y... ...o... ...el último... ...fue... ...complementar... ...eh... ...todo dispositivo... ...por lo cual va a contar... ...la plataforma... ...con aplicaciones... ...eh... ...de telefonía... ...celular... ...ah... ...es... ...es... ...creo que... ...es... ...de... ...y que sea operativo... ...en cualquier lugar... ...es... 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 ...una app... ...y para... ...aplicaciones... ...digamos... ...mayoras... ...cadulas... ...y una línea... ...única... ...de telefonía... ...que... ...complementarían los... ...tres sistemas... ...en unos... ...baras... ...digamos... ...poder... ...a toda la ciudadanía de acá... ...de la provincia de... ...no... ...que... ...aquí hay un concepto... ...de multi-canal... ...unica... ...que... ...el canal... ...no... ...es... digital de la SAP, si no el canal alternativo. Incluso no está figurando que eran conclusiones, pero aquí vas a hablar de la radio, donde más existe el teléfono. O sea que hay que pensar en que la plataforma tiene que tener múltiples formas de llegar a informar. Porque realidad, esta plataforma tiene dos canales, uno para entrar, para que el ciudadano pueda expresar cosas y otro para sacar cosas. Estamos hablando de la importancia del primero, que es poder llegar el ciudadano a donde estamos con el resto de los órganos. Así que bueno, este es el eje del tema uno. Vamos al tema dos, que es la coordinación interinstitucional. No, interorganismo. Acá en la coordinación interorganismo, los arrojados de los clientes. Primero definir quién estaría a cargo de la coordinación de todas estas comunidades que se van a generar en torno a las distintas temáticas que se van a trabajar en la plataforma. A cargo, no solamente para controlar, sino también para ir monitoreando los avances de la plataforma y que además sean los otros. ¿Quién estaría a la coordinación de las comunidades? Otro de los acuerdos era cómo conformar estas condiciones junto a los proyectos, sí, para evaluar si se mejora la cantidad de vidas y las necesidades o las intereses que se van a buscar a través de esta plataforma. Y por último, en esto de estas condiciones que era precisamente para las funciones que requieran una intervención multiagencial, de acá surge la necesidad o el compromiso en realidad de generar una comisión específica para cada demanda. Cómo se van a organizar, cómo se van a coordinar los organismos para poder dar la respuesta, la intervención del mismo tiempo, hasta el sentimiento y evaluar también el tema de la consulta. Esto de la respuesta tiene que ver desde los dos lados. Por un lado, hacia la ciudadanía y también a ustedes, si los ciudadanos o las ciudadanas que no conformen o no con las mujeres de los niños. Poder tener responsabilidad también en cuanto a los tiempos. Acá estamos hablando de un compromiso de los organismos, de trabajar en conjunto. Estamos hablando también de una, de la necesidad, yo diría que esto ya no es que yo mía, es inicial, hay que tener una coordinación, algo que coordine. Si esto avanzara, mi sueño es que se coordina solo a través de la información. O sea, no hace falta que haya trabajo. Pero mientras eso no ocurra, hay que dejarlo crecer y estabilizarse, está bueno que haya una coordinación. Que también ustedes lo pusieron ahí, hasta puede ser no una sola, sino que puede ser de acuerdo a las temáticas. De acuerdo a las temáticas, pues es que sean estos tres, estos cuatro, de acuerdo. Ese mecanismo es el que tenemos que lograr implementar. El tercer tema es los aspectos normativos. Estarán. ¿Pero en respecto a los motivos? ¿Ese fue el acuerdo? Ese fue el acuerdo. Ese mecanismo. Primero que nada, en el nivel de compromiso escrito y titulante, de grado de organismo, de que va a participar relativamente de la transforma con un plan de trabajo de su vida. Esto es todo lo que nos dio el primer acuerdo. La segunda, el segundo acuerdo, fijar y definir claramente el alcance de lo que se quiere lograr junto con la modalidad de trabajo, fijar aliento la flexibilidad de parte de cualquier otro estado que se quiera sumar precisamente a la posibilidad de la que se va a tratar. Y los aspectos normativos sean flexibles, permeables a los cambios y también los tiempos de la localidad. Más allá de que las formas y las organizaciones van evolucionando, que no se comuniquen los objetos. Una vez que se conforme el objeto, va a ser participativo, por los integrantes de las distintas condiciones, de las organizaciones, de las organizaciones, de la transforma, esto es que no tiene, digamos, bien desuso o bienjo a las distintas. Se está hablando del dinamismo. Sé que hay organizaciones que no están presentes y que deberían estar. Por lo tanto, se tiene que ser abiertos. Así que esto está tocando un poco en este soporte a lo que acabamos de lograr. Sí, también. La interorganización se tiene que dar dentro de otro ritmo, distinta abierta, distinta dinámica. Sabemos qué es el otro. El último de los acuerdos es, cuando el disco del alcance de la Universidad, salió como acuerdo desde que fuera el alcance de un sitio provincial, para que todos bajaban en la provincia, que funcionaban. Y que se fuera trabajando, dice, con compromisos, a través de compromisos, convenios, en distintos equipos, otros que trabajaban con planes operativos, así como posiciones en los sectores legales, en los sectores ideológicos, también para poder seguir creciendo la norma. La idea es que de toda esa compromisión de equipos, de los escenarios, de condiciones y de estos planes, juntos practicamos, o si somos par, genera una ley que le dé sustentabilidad en el tiempo a la persona, a la organización de la población. Bueno, y ahora pasamos con los otros sistemas. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama bien el feedback para la ciudadanía y las otras ciudades o la respuesta de la amenaza del organismo? Acá estamos hablando de que cada organismo, de acuerdo al sector, va a ir completando la guía o el catálogo de cosas que el ciudadano tiene disponible para eso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Me entiendes? La presentación es una... necesitamos una especie de presentación posible de la emergencia, no se nos haya sorprendido. Hicimos un resultado, después hicimos una presentación de acuerdo a él como para hacer lo de manera general que son empresas ambientales, médicas, incendios, no hay nada que es por aquí. ¿Qué es lo que va a quedar afuera de lo que nos formamos? Corazos, hojas, hidráulicas, ¿verdad? 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 ¿Qué? Hay personas que nos necesitamos, con un compañero de la policía, en realidad muso, violencia género, robo, busto, apareciendo personas que tienen emergencias distintas, inundaciones, o sea, por presillas, o lluvias, o privado local, asignos, vientos, innovadas. En fin, vamos a empezar en una clasificación a través de este, como facilitar la información y la verdad, en los protocolos, presentaron esto, como si están de los eventos, inundarios, esos administrativos, químicos, hidroeléctricos, hidroeléctricos, hidroeléctricos. Hacemos aquí una especie de aguación también, el cambio de matamón, que ha surgido el tema de hidroeléctricos, que ha quedado en un sitio de otras tecnologías. En... ... 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 de las organizaciones públicas y no de servicios públicos, así en el caso del deporte social diferente, el comienzo de ellos y el centro de los campos. Todo lo que contamos con la libertaria está para la forma, ¿no? Es importante que, si bien en muchos casos de amenazas que vimos antes estaba como más borroso y menos completo, en la emergencia no se puede borrar nadie. Hay una diferencia. Cuando hay una emergencia, yo no participo, ¿no? Entonces, la emergencia es ahora y hay que atentarlo, por eso es importante y es muy valioso el tema y creo que estoy trabajando más de cómo hacer para que al ciudadano le sea terriblemente fácil encontrar el tema. Porque si tenemos distintas explicaciones desde el punto de vista técnico o de los organismos, pero al ciudadano le es difícil encontrar qué es lo que quiere marcar, evidentemente estamos en un problema. que es muy fácil para él, o de última, mientras encontramos eso, porque no tenemos la tarjeta que se puede producir en un rato, tenemos que encontrar algún mecánico para que alguien atrás haga la clasificación que corresponda, pero el ciudadano tiene que informar ahora. y vamos al último que es la información y monitoreo. Acá nuevamente, una información, se obtiene una presentación de manera ordenada en función respecto a FIPA y la proteccionalidad, que vivieron las emergencias, ¿no?, 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 que es lo más grande que una posible emergencia, y a través de un informe nacional, entre los organismos y ciudadanos, o, 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 o. con los socios, a, 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 bueno, la verdad que está en un sentido de prestigio y policía, que están en dinero, no es nada, con números, asoficionales, y todos con las riesgos, que las investigas, que las hayan tenido, referentes también también importantes. Ehm... Bueno, que están en la calidad, y las personas, también, estos canales de comunicación, tan efectibles, audiovisuales, que me expuse que hay. en diferentes tipos de unidades de comunicación. Bueno, surgió también como... en la recepción de eventos, para la situación, para que todos ustedes entiendan que estas situaciones sean muy especiales allá, en la representación de estos organismos, ahí. Y también, un atractivo para abordar la imagen del interior. Es decir, que ya haya una base de datos, tal que diría, con la parte del intercambio constante, para obtener información, y abrir un rosario, a lo que nos regalimos, en la presentación, para elaborar un sistema más simple, y la organización se llama más variable, como ciudadano, sin importancia, de la necesidad libre, 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 de la necesidad libre. Es decir, bueno, ahí está una buena afirmación, de la transformación del celular, que disponga de recursos, que están disponibles, para venir con algo adicionante, un tema más cortático, de una manera muy rápida. O algo que se hace el maestro, que no es la necesidad libre. O algo que se ha estado, como el doctor registro, hablábamos con la urgencia, de que sobre el control de personas en situación de vulnerabilidad o de preocupación, que era tarde o no era un alumno competente, ya por ese niño. Les mostramos donde estamos Si nos vemos Saludamos Gracias